Mi nombre es Luis Carlos Ipiales, pertenezco al resguardo indígena de los pastos en el municipio de Santa Cruz Huachavés, departamento de Nariño. Mi sueño era poder ser un piloto de avión. Me sabía subir a los árboles, sabía poner una tapa de balde y con el movido del viento, me imaginaba que yo era el que iba manejando ese avión. Entonces yo decía, cuando yo sea grande quiero ser un piloto de avión para poder también volar muy alto. El momento más feliz para mí ha sido dar gracias a Dios y a la madre naturaleza, donde podemos nosotros respirar aire puro. Me entristece un poquito y me hace duro que poco de pronto unos días de estos vamos a quedar nosotros sin agua. ESA ha sido una institución donde ha llegado hasta los rincones de nuestros territorios, donde habíamos muchas personas que por escasos recursos no habíamos podido de pronto trasladarnos a las grandes ciudades para seguirse uno preparando. Hoy pues se ha dado ese primer sueño que es poderme preparar en una universidad que es el ESAB. Mi mensaje para las personas que quieran estudiar, si se puede uno también preparar cuando uno tiene ganas y voluntad, todos los sueños se pueden ser realidad. Nunca es tarde para estudiar cuando uno se propone a conseguir grandes sueños, por medio del ESAB uno lo puede adquirir y hacer realidad esos sueñitos. ESAB, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública.